Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal y como estamos en temporada TOTS, mejor dicho TOTS Ultimate, si porque ya salio, es una verdadera fiesta lo que se esta viviendo y vamos a ir por el primer TOTS Ultimate Team que ha salido, bueno vamos a sacar el primero, así que si esto les gusta pues ustedes me ponen en los comentarios así como me han ido poniendo en videos anteriores sobre los TOTS normales, que ustedes me pedían sella, saca, trae al canal este TOTS, este otro y trataba de complacer en lo que podía e incluso traje un Ronaldo y un Messi para todos ustedes, osea algo muy muy top que espero y les haya gustado muchísimo y en esta oportunidad gracias a César, ahí esta César, César Fes que pertenece a mi liga que es Espartanos FC, es posible todo ello el lo recomendable chicos, es hacer los SBC, si con los SBC si ustedes llegan a hacer todos los SBC incluido el de 750 pueden reclamar cualquier TOTS Ultimate incluido Messi o Ronaldo o Salah, osea cualquiera se lo pueden llevar sin ningún problema siempre y cuando hagan hasta el 750 y César pues hizo 3 ya que esta viendo su equipo no quiere ni a Messi ni a Salah pero trató de buscar otro y ese justamente, vamos a ver, a ver pasó a Fekir, Fekir no le ayuda mucho porque ya tiene a Dele Alli y como que Fekir no le convence del todo luego Jordi Alba no usa una formación de 4 defensores así que para que sacar un lateral izquierdo que ni siquiera lo vas a usar en tu formación, ni siquiera se puede vender peor aún todavía, luego Ter Stegen no, ya tiene un buen portero de una media bastante alta así que sacar a Ter Stegen es pérdida de monedas lo mismo pasa con Walker, lateral derecho y acá Immobile no, tiene un poderoso Messi y rivales de la liga así que Immobile no le viene luego acá, Cavani pues Cavani no, Messi está mejor que Cavani, más rápido le pega mejor y acá es donde llegamos a la sorpresa, Naldito, si, anteriormente ustedes ya lo habían visto a Naldo super pero super chatado en lo que vienen a ser los Tots normales que tenía estadísticas que convencieron a más de uno para poder ir por este jugador y ahora ha salido dentro de los Tots Ultimate de media 92 o sea, mejorando ya la media, mejorando sus habilidades que tiene de por sí y obviamente la carta que está muy pero muy guapa y es motivo por la cual justamente vamos a sacar a Naldo chicos Naldo se va a venir al canal ahí 120 puntitos y bueno chicos, el concepto es el mismo para poder hacer su camino, simplemente seguir lo que viene a ser las mini activas ay no, acá creo que me voy a quedar, eh creo que me voy a quedar, a ver, a ver, a ver, a ver si llego no sé si me contarán, me la cuentan y sí, me la contaron, pensé que no me la iban a contar eso y ahora sí se va a venir Naldo media 92 ya saben todos en los comentarios poniendo ahí que jugador quieren que traiga al canal podría ser un James, un Hummels podría ser un Agüero un Messi, un... no, mucho, es mucho, es demasiado pero posiblemente quizás se pueda venir un James o un Kevin Debrae o quizás un Toni Kroos o ya, el último, ya un Salah, un Messi, un Ronaldo pero voy a hacer lo posible chicos igual, más o menos ir poquito a poquito eh, tampoco no me lo pongan 6, a 30, a Messi, a Ronaldo, a Salah en un solo video chicos, es con calma, es con calma igual, es un grandioso video así que vamos a ir por el primero yo sé que todos ustedes pueden conseguir o sea, se pueden llevar mínimo un Ultimate no necesitan tener el jugador anterior como lo acaban de ver o sea, ni siquiera tiene a Naldo y lo vamos a sacar así que todos dejando su grandioso 6 like al canal chicos suscribiéndose también y activando la campanita que no te cuesta nada así que, bienvenido Naldo se viene la carta de Naldo Naldo, Naldo ay, que hermosa que es esta doradita total vieron, vieron ese color que le dio pero que tal el efecto que tal el efecto de la carta chicos increíble, Naldito media 92 y ya le quedan 44 puntos que podría irse creo que para, hasta para otro eh, sería cuestión de ahorrar nada más los puntitos que tiene y ya de por si tiene un GRL 110 vamos a ver un poco su equipo miren, miren ese equipazo que tiene eh, Maldini, Ramos, Ferdinand en la defensa Tolizo, Ronaldinho, Petit, Depay en el medio campo y Lens, Messi, Ronaldo en la delantera y como portero tiene a David De Gea Tots o sea, no es cualquier cosa tampoco este equipo eh así que pues ahí está GRL 110 nada mal nada mal y si era de esperarse Naldo tenía que estar presente chicos y el que va a salir lamentablemente pues es Río Ferdinand pero se va a usar de comida chicos vamos a ver hasta cuando llegarán al 98 97 no lo sé a ver donde estás allá seguramente a muchos les puede pasar esto ustedes dirán se ya donde está el jugador yo lo pongo y no me aparece chicos pues lo que sucede es como ahora tenemos dos plantillas seguramente la otra también figura entonces lo que ustedes tienen que hacer es cambiar también ese jugador y bueno yo le pongo y ahí recién me va a poder salir bueno es la plantilla es la misma creo si ni siquiera hay un cambio simplemente lo cambian en las dos alineaciones le dan a entrenar jugador y ahí recién te va a aparecer el jugador así que Río Ferdinand ha sido un gusto llega hasta media 97 casi 98 chicos casi 98 así que está está muy chata no sé si podemos llevarlo un poquito más sería 200 1000 de XP y se ha quedado sin XP se quedó sin XP chicos no pudo usar sus jugadores de torneo hay actualización bueno ya se actualizó no sé a mí cada vez que grabo video me sale la actualización como les decía a ver qué jugador podría usar qué jugador podría usar para no sé darlo a ver es que no voy a llegar a 200 de XP no voy a llegar a 200 de XP hay un lamentable lamentable lo hubiéramos llevado hasta media de 98 pero bueno por el momento no hay XP hasta que mañana salgan los SVC de iconos y se pueda utilizar pero igual 5 de GRL Naldo se viene se viene ahí Naldito 97 de GRL que ya estaría muy cerquita 98 y acá a ver dónde estás Naldito Naldito media 108 media 108 Naldito chicos de verdad de los mejores miren miren eso tiene 131 de marcaje 137 de agresividad 117 de aceleración entrada 120 velocidad al sprintar 104 o sea tiene cabezazo 131 la fuerza 119 o sea está súper pero súper chetado este jugador chicos está súper chetado la carta me encanta obviamente como que se asemejándose al tema de los iconos pero está muy guapa y pues el GRL sería cuestión de que suba unos cuantos puntos más y lo puedan mejorar a tope y nos despedimos de este video con ahí está ataque enfrentado contra un 106 clara ventaja 4 de diferencia así que a golear se ha dicho contra el Liverpool FC Rusia así se llama la liga contra Gabito si lo sé yo también pondría esa cara Gabo lo lamento lo lamento a ver uy pero qué clase de equipación es esta la de Pumas la de Pumas debe ser bueno no 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 estoy del todo seguro pero acá está Lenz a ver venga venga que tenemos que ganar está fácil ay no su portero bufón empieza a parecer ya nos metieron el primero nos acaban de meter Naldo Naldo ahí está 3 a 2 vamos vamos que si se puede Ronaldinho ahí está a ver de fuera ay bufón bufón nos tenía que parar esa ahí entra Petit Petit y ahí está perfectamente 4 a 2 el rival prácticamente ya no ya no está haciendo goles Messi se hace presente también con sin el quinto gol a ver Lenz Lenz ay no pero para dónde vas Lenz para dónde vas Lenz 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 ay 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 bufón otra vez 5 a 4 tenemos que asegurar Maldini Maldini ahí está 6 a 4 chicos a ver Lenz demuestra toda tu calidad por favor no muy suave muy suave Lenz que estás haciendo por favor metemos este este gol y aseguramos todo ahí está se aseguró el partido no importa si nos llegan a meter dos goles más ya tenemos la victoria Messi no no pudo Messi de cabeza pero igual de todas formas es una excelente victoria para ganar confianza 7 a 5 claro que 4 de GRL que le sacamos pero igual victoria es victoria así que chicos ya lo saben déjenme en los comentarios sus opiniones que jugadores quieres que lo traiga de los TOTS porque en 3 días esto termina ya está por acabar así que aprovechenlo para poder sacar al menos un TOTS Ultimate de forma gratuita solamente haciendo el tema de los SBC nada más chicos igual es un excelente jugador y pues bueno agradecer a Cesar Fes por prestarnos la cuerda por prestarnos la cuenta claro está el mexicano y un saludo para todos los que son de México y en especial para los de mi liga Espartanos FC que estamos a tope chicos si estamos a tope y pues tenemos grandes jugadores o bueno en este caso grandes compañeros y amigos en la liga y estoy seguro que dentro de ustedes sus ligas también han formado muy buenas relaciones chicos así que pues nada yo me despido conmigo sería hasta un próximo video cuídense mucho chau 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 chau